Despierta niño, vete a tu casa. Mamá, cinco minutos más, por favor. Despierta ya. Betty, ya tú estás en mi terreno. ¿Está conforme con el lugar? Está perfecto para que hagan las casitas. ¿Qué hacemos con la vida? Ven a mí, ven a mí. Por favor, que sepan dinero, se arruen el lugar. No quiero saber más de niños que entran al lugar. ¡Ah!